Puedo creer en ti, porque he visto que tu mano tocaba manos que necesitaban ese roce. Puedo creer en ti, porque te he visto cruzar fronteras que no conocías, llevando vida donde había miedo. Puedo creer en ti, porque conociste en los lamentos y en la risa a mucha gente, y no descartaste a nadie. Puedo creer en ti, porque recorres montañas y cruzas ríos, y estás dispuesto a luchar por ellos sin conocerlos. Puedo creer en ti, porque estás cargada de futuro.